Estamos con Andrea Mercado, bueno, jugadora de las Power y del seleccionado que se ha hecho acá en el departamento para lo que es la competencia a nivel provincial. Andrea, bueno, un buen triunfo han obtenido el fin de semana, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días, Walter. Buen día a toda la audiencia. La verdad que sí, muy contenta por el triunfo este contra Obrero de San Isidro. La verdad que es un partido bastante cómodo para nosotros. Hemos ganado 3 a 1. Sabemos que este fin de semana que viene tenemos que devolver el partido de vuelta. Esta, obviamente vamos a salir con todas las expectativas para ganar allá, pero vamos un poco más tranquila por haber obtenido los 3 puntos aquí en nuestra ciudad. Así que bien, bastante bien. Bueno, 3 a 1 es un resultado considerable. Si no, 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 bien no es tanto de tranquilidad, ¿no? Porque, pero es considerable ahora de ir a jugar de visitante. Digo usted, jugar más calmada, más tranquila y buscando por ahí cuidar el resultado. Sí, sí, por supuesto. Por eso te decía que seguramente vamos a ir a buscar los otros 3 puntos y poder pasar a las otras ruedas de una manera más cómoda. ¿Contenta con el cuerpo que hoy está acompañando el director técnico y la parte física? Sí, bastante conforme. La verdad que estamos entrenando de una manera un poco más intensa. Contentas por las incorporaciones de chicas nuevas. Se incorporó una goleadora que fue la chica que hizo los 3 goles el fin de semana pasado, como es Él y Cisterna. Hay incorporaciones de chicas de aquí, de nuestra ciudad. Así que bastante conforme por eso y seguimos trabajando como siempre. Un nuevo etapa, un nuevo desafío para ustedes también, ¿no? Sí, la verdad que nosotras estamos concentrándonos en lo que es el campeonato provincial. Para nosotros es más importante que el torneo de la liga. Así que bueno, la verdad es que tenemos muchas expectativas de jugar este campeonato y por supuesto nuestra meta es ganarlo. ¿Ahora tienen el día que les queda el partido de vuelta? Sí, nosotras sabemos que el día domingo tenemos que devolver el partido de vuelta allá en la liga chacarera, así que seguramente el día sábado a la tarde vamos a estar viajando.